Habitantes del barrio Santa Rita rechazan la actitud de algunos vecinos de este sector que han convertido un espacio en botadero de basura público. Y esto aquí es un basurero, todos los vecinos, todo lo que pueden echar, como ustedes ven, ahí lo vienen a echar. Ve el escombrero que está en la esquina y esto aquí no tenemos vida tranquila, aquí tiran de todo lo que se puede echar ellos aquí. Lo que pasa es que la señora, allá han hecho eso, ella echa de todo y ahora he hecho eso sin permiso mío, porque ella lo echa sin permiso de uno. Es que recojan eso porque eso es perjuicio para la calle, ya, simplemente eso y sin ningún problema y no que ustedes miran cómo está la calle si no les gusta, entonces, el carro a la basura, si miran al lado contrario, el carro a la basura está dañando el piso de la casa contraria, el carro se monta encima de la basura y no es justo que uno tenga que estar viviendo con esos escombros. La falta de cultura de algunos habitantes ha generado un foco de inseguridad en este sector. Bueno, sí, por una nos afecta porque también nosotros cuando cogemos taxi, a veces vamos a entrar y ellos creen que no hay calle por ahí porque eso está todo montado y también da mala imagen y también para los niños también porque van a jugar y de verdad es que uno de noche y de ahí para allá uno no puede pasar. Queremos que eso lo limpien o qué, y si hay necesidad de colaboración, algo así, pero nos falta la calzada esa, lo echen lo más pronto posible. No, eso nos ha perjudicado enormemente sobre la salud, la parte visual, ha sido una contaminación visual, ha sido una contaminación también auditiva porque cuando están los escombros es un escándalo cuando estiran las cosas. La falta de un sitio de residuos de construcción y de moleción en la ciudad de Valledupar se ha convertido en una problemática para muchos habitantes. Y también cuando hubo el escombro ese que sacaron todo este escombro de la vecina de la señora Rú, todo eso, ratones, todo, bueno, ella echaba todo esto, mira que todavía está en la arena ahí, mira las piedras que donde están puestas, le dije yo a los muchachos, no, eso fue ella que la puso ahí, como ella le va a hacer lo que quiera. Totalmente porque las construcciones que se van haciendo van dejando los escombros en la calle y no hay un lugar donde depositar esos escombros, y sí, la realidad es que falta ese detalle en la ciudad, es muy importante. Con la cámara de José Amariz, un informe para RPT Noticias, Adriana Arzuaga.